Ah, el amor, ese sentimiento que nos provoca ser pendejadas, pero que valen la pena, a veces. Pues uno de sus aspectos tiene que ver con la química, y no me refiero a cuando haces click con alguien, sino a la ciencia. Además de que producimos oxitocina y demás neurotransmisores, algunas especies animales producen feromonas, del griego feren, transportar, y hormon, excitación, las cuales son sustancias secretadas para transmitir información de un animal a otro de la misma especie. Por eso, cuando una leona entra en celo, un oso o una marmota ni se van a enterar de ello. En cambio, el rey de las células se va a prender así. Sin embargo, las feromonas no solo son de carácter sexual. Ejemplo de ello es el caminito que siguen las hormigas, o cuando matas una abeja, la colmena entera llega después para los chingadas. ¿Y los humanos también producimos feromonas? Es posible, ya que hay evidencia de que al nacer tenemos el órgano bombero nasal, el cual se va atrofiando al crecer. Cada quien sabrá si compra productos de feromonas para atraer a su pareja. Solo fíjate bien de quién son, no te vaya a parecer un jaguar lujurioso. ¡Gracias!